Música Buenas noches a todos, ya con esta introducción que hizo Juan Carlos Ya más o menos ustedes pueden dimensionar en qué consiste nuestro trabajo Quiero también agradecerles el hecho de que estén aquí esta noche Y puedan conocer lo que nosotros hemos estado adelantando Nuestro programa de conservación de tortugas marinas va a cumplir ya 14 años Y siempre ha contado con el acompañamiento de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Mundo Marino Siempre reconozco que esto no solamente ha sido una iniciativa mía como docente Sino que he tenido el acompañamiento de los estudiantes de biología marina Muchos de ellos por aquí los veo, hay muchas caras conocidas Y ha sido toda esa suma del esfuerzo, el trabajo, el compromiso Y como bien lo ha dicho Juan Carlos, a veces del sacrificio de trabajar con las uñas Y desplazarnos a sectores y pues de trabajar por este propósito de conservarlas Entonces voy a ampliarles un poco esta noche todos estos aspectos que en el video fueron registrados Tenemos acá pues también el acompañamiento de empresas privadas Y cabe resaltar que la autoridad ambiental siempre ha estado de la mano con nosotros Como son especies en vía de extinción y tienen una normativa particular Entonces nos acompañamos siempre de la Corporación Autónoma Regional O de la Unidad de Parques o del DACMA Siempre han estado viendo el proceso que nosotros hemos venido adelantando Como bien ya lo conocen pues abordamos tres componentes Desde 1999 empezamos el monitoreo de las playas del Tairona Y después de cinco años de estar viendo todo ese proceso que ya a continuación les voy a detallar Vimos ese paso y la necesidad que teníamos que empezar la fase de levante Fue así como en el 2004 ya nos constituimos como un programa Que ya le apuntaba a esa parte de hacer levante y esa estrategia de conservación Que como lo podemos discutir más adelante también es muy controvertida Posteriormente en el 2009 y ante los resultados que habíamos tenido Con esas marcas externas que poníamos y esos reportes que nos daban aislados Pasamos en la necesidad de implementar la telemetría satelital Y un poco definir por nuestro Caribe colombiano y esos países vecinos Que también son las tortugas conjuntas de todos Ver por dónde se desplazaban Y así poder tener información que podamos generárselas a las autoridades competentes Para que podamos hacer también manejo internacional Y decisiones así de hacer dragados o decisiones de hacer exploraciones sísmicas Puedan ser coherentes con estas rutas migratorias Entonces voy a ampliar un poquito lo que hacemos en la parte de playas Hacemos caracterización medioambiental de esas condiciones Que son muy cambiantes y también del monitoreo de la actividad de las tortugas En el caso particular del Cairona pasó un incidente muy puntual No sé, los mayores pueden recordar que en el 1998 y 99 Hubo un cambio climático niña y niño Como más o menos lo tuvimos en el 2010-2011 Todos hemos sabido pues como algunas zonas del país fueron inundadas Y hubo lluvias de más y también sequías Algo particular pasó también en la zona del Cairona Todos estos ríos que bajan de la Sierra Nevada Y que circundan y bañan estas playas Que son los sectores de anidación que tenemos en la región de Santa Marta Bajaban llenos de árboles, de troncos Que desafortunadamente fueron a quedar allí parados en esas playas Entonces yo tuve la oportunidad de estar en el Cairona en el 96 Y ir como un buen plan al mirador 12 de la noche Y quedarme sentada esperando que salieran las tortugas Y en una noche podíamos divisar tres laúd De los espectáculos más lindos que he visto como bióloga marina Ver salir una, es una majestuosidad Casi un ejemplar de casi 500 kilogramos Tratando de salir con sus brazadas A poner sus huevos Dejando como esa estela, ese fitoplancton Esa bioluminescencia De las cosas más lindas que puedo registrar Que he tenido la experiencia de vivir Y tres, uno podía esperarse ahí Esperamos otro ratico, va a venir otra Y en ese entonces confieso que estaba estudiando aves Pero mientras llegaba al monitoreo de aves Prefería irme al mirador a ver pues las tortugas Estoy hablando del 96 Y después en el 99 Pasaron tres meses y siete tortugas en toda la temporada Entonces nos dimos a la tarea Y un poco también presionada Y lo reconozco por muchos estudiantes Donde me decían Profe, tenemos que ir a ver Qué es lo que está pasando allí Y era también una responsabilidad de la academia Que abordáramos esa problemática Entonces les muestro y les cuento todo eso Para que vean cómo esos troncos siguieron y siguen estando a la actualidad Porque fue madera que no se descompuso fácilmente Y mientras el parque tomó la decisión si la dejaba allí O si la sacaba Empezó y hizo parte de la dinámica Pueden apreciar en algunas playas Cómo se queda dentro de las cárcavas Entonces la primera condición que nosotros pensamos fue Esto está evitando el acceso a las tortugas Y por eso fue esa disminución tan drástica Eso era importante que nosotros registráramos Y tenemos un set de datos que algunos investigadores nos dicen Pero por qué miden tantas cosas Porque en algún momento nuestro propósito era poder modelar esos cambios Y poder decir si una tortuga podía estar favorecida o no Dependiendo de esa condición Hicimos entonces una especie de muestreos Para poder sectorizar la playa Y poder tener como esa condición de esos estratos de vegetación Zonas medias de lavado Y ver esa fluctuación Acaba esa parte técnica y registro de datos Aquí hay muchos que me acompañaron Y lo que implica medir y tomar muestras de arena y demás La idea también es tener estos tipos de perfiles Y a continuación pues les puedo mostrar Esta es la misma estación Son esas mismas estaciones como a través de las horas del día Porque eso es lo que tiene el trópico Va cambiando Y sobre eso, sobrelapamos los eventos Cuando llegaba el arribamiento de la tortuga Para ver qué condiciones predominaban Y un poco así ir prospectando para luego poder hacer manejo Generamos una serie de mapas Que nos pueden indicar pues Dónde nos podíamos concentrar esos esfuerzos Había una discusión entre los investigadores Las tortugas prefieren los extremos de las playas Prefieren las zonas medias O indiferentemente ellas pueden salir en cualquier momento Un poco la necesidad de identificar esto Es para que esos sitios fueran monitoreados Y se tuvieran un manejo especial También hacemos como les cuento Todo ese estudio del sedimento Todo lo que implica Las mediciones y demás de las longitudes La vegetación Esa vegetación rastrera Que nosotros vemos marginal Que es como inofensiva Para esto la incubación de los huevos Realmente genera muchos compliques Porque sus raíces son un vector Para que muchos insectos lleguen Y colonizan pues los mismos huevos Hacemos el seguimiento de las huellas Y miren toda esa ribazón de troncos que están allí La tortuga pasó ¿Dónde está el nido? ¿Dónde dejó su nido? ¿Pudo dejar su nido? Entonces son esas problemáticas Que nosotros tratamos pues de abordar Ahí les muestro un ejemplar Que ese fue capturado por los pescadores Y nos llamaron para que fuéramos después a liberarlo Pero son como los métodos que hacemos El monitoreo también que se hace de las nidadas Y aquí pues tenemos marcaje Bueno eso es infrarrojo Porque estamos haciendo el marcaje de una tortuga Y posteriormente dependiendo las condiciones Pasamos a hacer el manejo de las nidadas Si bien en la foto superior Está una nidadada que no se alcancen a distinguir Que está siendo amenazada por raíces Esas raíces invaden ese nido Van a haber problemas para que se puedan efectuar Esos eventos de eclosiones naturales Entonces nosotros hemos probado algunas técnicas Como por ejemplo unas incubadoras portátiles Donde nos han posibilitado Esa continuación de ese desarrollo Incubación del huevo Y hemos tenido éxitos pues significativos Una especie de laud en condiciones naturales Tiene de esos ciento y pico de huevitos que tienen A veces solamente el 32% es viable Y salen los neonatos Si los hacemos en estas condiciones Hemos elevado ese porcentaje hasta el 98% Entonces nos parece que es una medida importante También las acercamos y esto posibilita No solamente hacerle seguimiento Sino dejarlas ahí contenidas Porque muchas veces si el nido está libre Y no tiene una señalización Cuando empiezan a closionar Ellas empiezan a salir Y la vegetación que las rodea Es a veces una limitante Se quedan allí Y a veces al otro día amanecen El sol las desecas Y hay una pérdida también significativa Después de que ha sido exitoso su incubación Y que ha sido exitoso Pues que han podido emerger Es muy triste ver los cadáveres en la playa Que han quedado ahí Pues por el sol Y por esos efectos naturales Bueno y aquí quiero empezar a contarles Y a mostrarles imágenes Qué fue lo que nos llevó A que nosotros pasáramos a esa segunda fase De hacer el levante Pues llevamos cinco años Y uno cuidando un nido Se demora 60 días Estando ahí esperando que emerjan Y muchas de las condiciones A pesar de que es el parque Tairona Son áreas protegidas Pensaría uno que están las condiciones perfectas La tortuga sabe como madre Y escoge el lugar adecuado Donde va a dejar su nido Pero la pobre tortuga no tiene idea Qué va a pasar en ese sector Los 60 días posteriores Entonces ahí es donde a veces discutimos Hay corrientes respetables De personas que dicen No, hay que dejar donde la tortuga seleccionó Ella es la que sabe Y donde deja así Las tortugas son ejemplares Que duran animales Que de toda su vida El .1% lo pasan en las playas El resto son marinas Y la tortuga por muy buena madre que sea Como yo bien lo digo Escogerá lo mejor En ese momento inicial Pero ella no sabe Qué tan dinámicas son las playas Y el resto Entonces ahí es cuando nosotros Y después de 60 días El escenario que nosotros vemos Es todo esto Entonces si nos hacía pensar No, busquémosles Una opción Una opción mejor ¿Qué vemos allí? Huevos Esto es producto de una exhumación Entonces embriones Que han quedado detenidos También hemos visto En el parque Algunas anomalías Entonces Que se presentan deformaciones Y se sabe Que esas deformaciones Son productos Son productos también De concentraciones De metales pesados Y demás Uno dice Pero en el Tairona ¿Qué metales pesados? ¿Cierto? Y qué actividad hay agropecuaria Pero con la dinámica Que hay en toda la región Sí se tienen datos De metales pesados En esas playas Y hasta en las playas intangibles Aquí les muestro Todo eso Un poco en nuestra justificación Para pasar a ser No, esto tenemos que cambiarlo Si realmente es una especie Que está en peligro Creo que como Y desde la academia Pensamos que no solamente Es dejarle a la naturaleza Pues algunos nos dicen No, deje que siga La selección natural Entonces no digamos Que vamos a conservar Solamente que vamos a ser Observadores De una degradación Y una disminución De una población Pero si yo le estoy jugando Y le estoy diciendo Voy a conservar Definitivamente tengo que tomar Acciones tendientes a eso Y acciones también responsables Entonces esto es lo que yo quiero Les quería mostrar Para un poco decir Por qué pasamos a esas fases Son huevos que han quedado cocinados Los que han tenido esa posibilidad De caminar en el Tairona Y esa variabilidad Que tenemos nosotros en el trópico Uno puede perfectamente Estar en la madrugada Con mucho frío Realmente se siente frío Cuando uno está monitoreando Y tiene uno que abrigarse mucho Y a las 12 del día A las 2 de la tarde La temperatura es muy brusca ¿Qué pasa eso con el sedimento? Lo compacta Entonces hay zonas Que están expuestas A esos cambios bruscos De temperatura Y no van a permitir Que drenen Por ejemplo El agua Que haya una capilaridad Entonces no va a permitir También Y va a dificultar Ese proceso En la unidad Que está a 50 centímetros O un metro Abajo Esperando pues Que cuando ya esté lista Para emerger Sea fácil su ascenso A la superficie Esta fue una foto Es una foto muy particular Porque esa fue una unidad Que no hubo Que no hubo fertilización No hubo fecundación Y había esa discusión Y la sigue habiendo Entre los investigadores Si realmente Todas las unidades Han sido fertilizadas Cuando la tortuga la pone Y esperamos los 60 días Y qué será Qué será Qué pasa Y oh sorpresa Cuando pues nos dimos cuenta Que la teoría a veces No es En la teoría No todo está dicho Y uno en la práctica Se encuentra con cosas Que son totalmente Pues contrarias Y opuestas Es un embrión Detenido Y también deformes Con deformidades Lo que quiere decir Que no solamente Ese ambiente natural Es el ideal Pasamos siempre Entonces a hacer Acciones complementarias Como construir Tortugarios Y construir Corrales Donde podamos También asegurar Y seguir vigilando Como ese desarrollo Y ese proceso De sanidades Aquí les muestro Pues fotos De los voluntariados Vale la pena Pues decirles Que nuestro programa Alberga un grupo Y esa posibilidad De que en la época De temporada Se vinculen estudiantes De diferentes universidades O personas Que quieran acompañarnos En esta labor Y pues el trabajo Es arduo Pero también Es divertido La estadía allí En el transcurso De los 14 años Hemos tenido La fortuna De contar con casi 200 participantes En este proceso Entonces ya vienen Los sistemas De levante La idea era Llevarnos De esas De dos Dos de las nidadas Que habían podido emerger Y que ya tenían Los neonatos Habían salidos Llevarlas a sistemas Controlados Y un poco Esperar Tenerlas allí En esa fase De cría Y esperar Que tuvieran Las tallas Ideales Para que no fueran Bueno Fueran predadas Entonces Porque es Sigue siendo triste Después de todo ese esfuerzo Que les cuento De que uno ve salir Los neonatos Y a los días Los ve así Y a la deriva Los cadáveres Entonces El levante Es como una opción Para que Nosotros al someterlos Más o menos A lo largo de un año Ellos van a estar Con las tallas adecuadas Y se van a poder Defender depredadores Lo más asombroso Que también he visto Es ver un cangrejo Fantasma No sé si todos Lo conozcan El cangrejito Que está por ahí Que es un invertebrado Que tiene esa posibilidad De comerse al vertebrado Que es la tortuga Que no se ha avivado Es triste O sea Uno está ahí Parado como investigador Y ver que las hormigas Pueden devorarlo En cuestión de horas Entonces Los llevamos A esa otra Estrategia Que sería In situ Recreamos Algunos ambientes Que donde ellos puedan También sentirse Como en el medio natural Pero también Si estamos haciendo Una fase elevante Y aquí ya viene Como todo lo que Lo que hemos diseñado Para poder hacer Esas fases de cuarentena E irlos introduciendo A ese sistema tortugario Que nosotros hemos montado Y estar previendo Y haciéndoles el seguimiento Para su desarrollo Este es el tortugario Al cual les refiero En la actualidad Tuvimos la posibilidad De ampliarlo Antes teníamos 8.900 litros Y ahora es casi De 30.000 litros Hay otras experiencias Similares Por ejemplo Hay unas En Estados Unidos Que prefieren Tener Someter a los individuos Cuando están en esta fase Tenerlos como En compartimientos Nosotros los hacemos Todos unidos O sea Los mantenemos conjuntos No hacemos Esa subdivisión También eso implica Que en estos sistemas Recreemos Hacemos un Enriquecimiento Del hábitat Entonces a veces Ponemos estructuras Para que ellos También Pues tengan Como una especie De refugio Dependiendo también Del hábitat Ahí en la parte Inferior del video Estamos también Dando Poniendo Suministrando Vegetación Y llevamos Le llevamos Pues toda la parte De la morfometría Para estar Identificando Como es su Tasa de crecimiento Posteriormente Cuando se Van a introducir Ya ha pasado Ese tiempo Ya consideramos Que están listas Y pueden defenderse De muchos predadores Las introducimos Al medio natural Se trata De hacer Un protocolo Antes Entonces Ahí las pueden ver En el acuario Tenemos otros sistemas De una mayor profundidad Y las colocamos Con otros especímenes Para que ellas También se vayan Acostumbrando Y preparando A lo que les espera Ya en el mar Como tal Las marcamos Estas eran Las marcas externas Que estamos aplicando Y lo Creo que La culminación De esto Es cuando Ya se hace El evento Que nos acompañan Muchas personas De la comunidad Es un poco También una sensibilización Y también Pues transversal A esto Adelantamos Procesos de educación Ambiental Con la comunidad Para los niños Es muy significativo Y para los adultos También Cuando uno pone La tortuga Y ya la deja ir Es una de las experiencias También bien bonitas Hasta la fecha Pues hemos hecho Diez liberaciones Este año Tenemos El próximo 23 de marzo Vamos a introducir Al medio 250 neonatos Que también Han estado En este sistema Y pues Esos han sido Como todos los años Los que El registro Que llevamos Y bueno Entonces Este sería Ya el tercer Componente Tuvimos así Información Nacional De que Habían visto Las placas De esas tortugas Meses después De que nosotros Las habíamos Introducido Al medio También tuvimos Alguna información Internacional Entonces Nos llamaron A los 11 meses De Nicaragua Que había uno De nuestros juveniles Y a los 6 meses Teníamos una En Pensacola Un investigador Nos informó Y pasamos a decir Bueno Esta se demoró 11 meses Solo en Nicaragua La otra Solamente en 6 meses Estaba así Que ruta Tomaron Que está implicando Que tiempo Se demoran En ese desplazamiento Entonces Entonces ya Esas son las imágenes Que nos envió El investigador De Pensacola Que la recapturó Y nos lo informó Y ya pasamos A ese reto De que tenemos Que implementar La telemetría Entonces Ese fue El primer Especimen Que le pusimos Un transmisor Satelital Llevaba 4 años En la colección O sea Sus 4 años No había visto El mar No conocía Estaba en los sistemas Cerrados del acuario Porque él había sido Como el blanco Que habíamos dejado De uno De nuestras liberaciones Entonces Para nosotros Era un reto El éxito Que podía tener Este espécimen Esto nos iba a ayudar A comprobar Si realmente Tenía la capacidad De acoplarse A esas poblaciones Naturales O el hecho De haber sometido En esa fase Levante Le iba a impedir Poder desplazarse Al medio natural Que es lo que dicen Algunos otros Investigadores Que al tenerlos En sistemas cerrados Se les están Atrofiando Pues algunas capacidades A las tortugas Se les está lesionando Entonces para nosotros Era un reto Si esto tenía éxito Que nos demostrara Que había pasado Con ese ejemplar Ahí ya pueden ver La primera fase Que fue El que les estoy hablando Que tenía 4 años Y ya en el año siguiente Utilizamos Especímenes juveniles Aquí hacemos La comparación Del tamaño De los transmisores Que empleamos Y aquí les muestro La ruta Que hizo Esa Cumbiarei Le pusimos Cumbiarei Cumbia Porque representaba La costa Caribe Y arei Pues por caray Que era esa Esa primera especie Y fue el recorrido Que nos hizo Se estableció En Bocas del Toro En Panamá Y tuvo un desplazamiento De 1.463 kilómetros Con los otros Con Colombianita Creo que ha sido Era un ejemplar De 13 meses Y creo el que Mayores resultados Nos ha dado Duró dos años Enviándonos señal Y demarcó Todo ese recorrido Realmente A los 19 meses Ya había recorrido 6.700 kilómetros Se había desplazado Por nuestro Caribe Colombiano También había estado En Nicaragua Había Bueno Hizo toda la vuelta Por subió Llegó Hasta Casi Yucatán Estuvo en Bélice Y después Hizo la ruta Se devolvió Entonces Creo que Esto ha sido De los resultados Pues que nos Más importantes Para nosotros Porque como pueden ver Ya esos desplazamientos Permiten como Demarcar Este corredor biológico Que también tenemos En el Caribe Colombiano Esta fue otra Tugi Era la hermanita Colombianita Y pues Le pusimos el transmisor Y si pueden apreciar Ella tuvo una ruta Muy Muy costera Se quedó Por todo El sector Visitó Las diferentes Bahías Del Parque Tayrona Y desafortunadamente A la altura De Taganga Pues ahí La capturar Coincidió Con que hubo Un cambio En la plataforma De Argos La plataforma Francesa Que nos genera La información Del satélite Del satélite Y esos Empezaron A darnos Datos En tierra Y nosotros Pensábamos Que teníamos La esperanza Que era Por el cambio De la plataforma Pero no La habían Capturado Entonces Esta técnica También nos permitió Identificar Donde Donde estaba El pescador Con el transmisor Entonces No sé Los que Conozcan Los que han ido De Santa Marta A Taganga Esa En la Aerofotografía Se puede apreciar Después del Ferrocarril Como una invasión Que hay Entonces Ahí nos marcaba Y ya cuando nos marcaba Y teníamos Estas imágenes Decíamos No Definitivamente Esto no es Mal de la plataforma Está ahí Entonces Pues inicialmente Dijimos Vamos Vamos a ir Con la policía ambiental Bueno Estamos furiosos Que es esto Y el transmisor Seguía Seguía Pues dando Pero nos calmamos Y dijimos Bueno Vamos a contactar Al pescador Y vamos a ver Que fue lo que pasó Él Nos contó Que la encontró En una atrapada Que estaba en una red Que ya estaba muerta Pero que le llamó La atención La luz del transmisor Entonces Así Con un cuchillo Se lo desprendió Y lo triste Fue que nos dijo Que ya tenía Un tamaño platero O sea Que ya se imaginarán Ustedes Que más había Detrás de Pues de esa De esa experiencia Pero bueno El señor fue Nos lo llevó Ya teníamos un equipo El equipo Lo habíamos recuperado Entonces tuvimos La posibilidad De la corporación Decomisó Un ejemplar Silvestre En Ciénaga Y también El programa Se ha convertido Como una opción De rehabilitación Entonces Nos lo llevaron allá Para que lo revisáramos Y nosotros Le pusimos Chepa Porque Estábamos pronto A liberarla Y nos llegó De Chepa Teníamos un transmisor A medias Y teníamos Una Una La busqueríamos Contrastar Esas rutas Que les mostré Anteriormente Que venían de Levante Con este ejemplar Que no había estado En cautiverio Para ver si coincidían Y demás Entonces le pusimos Al ejemplar Y bueno Ese fue peor Porque como ven Muchos de los datos Pues obviamente Hay un sesgo En el satélite Daban tierra a tierra Y yo dije No Se la llevaron Para la Guajira Y efectivamente Iba rumbo A la Guajira Y pues Hasta allá Quedó Nos queda Como esas Dos opciones O el transmisor Está dañado Esperemos que se haya dañado Y hasta ahí Mandó señal O también la capturaron Por el sector Del Aguajira Y ya con todo esto Y haciendo ese compilado De las rutas Es lo que les Quiero como enfatizar Las tortugas Es un esfuerzo Conjunto Que hacemos En varios países Yo no solamente Soy la investigadora En el Caribe Hay muchos Investigadores También Y así en los otros Países Y son las mismas Poblaciones Entonces la idea También es como Generar Esos datos Que podamos Utilizar Pues todos En conjunto Les decía Que se nos ha vuelto También una necesidad En la zona Y como complemento De esto Hacer partícipes A la comunidad Que está cerca Allí Tanto los colegios Como también A las asociaciones De pescadores Entonces aquí Que son imágenes Nos han lanzado Un proceso Muy bonito Con colegios De la zona También con una Asociación Ellos eran Un comité De pescadores Que un poco Los hemos vinculado Y que ellos También sean aliados De las actividades Que nosotros Hacemos Los hemos unido Al proceso Y aquí pues Hacemos también Talleres Con los colegios Algo muy bonito Es que en los Praes En esos proyectos Ambientales Escolares Que deben hacerse Desde el colegio La tortuga Ha tomado Un protagonismo Especial Y podemos Le hemos podido Dar otros temas Complementarios Como que también Reciclen La basura Y todas otras Problemáticas Que también están En conjunto con ellos Y ya ellos Si nos confesaban Que ellos se desayunaban Con huevo de tortuga Y que el papá Traía la carne Cuando la época De la temporada Y ya nos dicen Mi papá Ayer Pero ya nosotros Dijimos que no Queríamos comer más huevo Entonces ya hemos hecho Como un proceso Con la comunidad Porque ellos Están allá Y son ellos Los que hacen Los saqueos Y son ellos Los que también La ven Como un recurso Y como un sustento Como temporal Entonces si no tienen Otras alternativas Si no se les ofrecen Otras alternativas Ellos van a seguir Haciéndolo Un padre Que ve una tortuga Cayó en su reno Ha tenido una buena pesca Tiene su familia ¿Qué hace? ¿Voy a liberarla Por todo el valor Que tiene la tortuga O tengo la necesidad De darle También a mis hijos El alimento? Entonces en esto De la mano De la conservación Tenemos que proponerles También alternativas A estas comunidades Y vincularlos A este proceso De que ellos También las cuiden Por el bien También de ellos Se hizo ya En este colegio Y casi que ya hay Un salón Para las tortugas Cuando ellos Llegan a séptimo Entonces Su salón Es el que se pudo Construir Con recursos Que nos ha dado La empresa privada Se ha hecho Este proceso Con ellos Sigue siendo La educación ambiental En las diferentes etapas Que tenemos También en el acuario Los visitantes Que ven el tortugario Que las pueden coger También hay una sensibilización Mayor Para con ellos Aquí están Todos estos procesos Y lo que ya se ha vuelto Como un evento Que lo requieren Cada vez que estamos Nos lo piden Cuando va a ser La liberación Este año Cuántas van a liberar Hemos podido Comunir eso En Santa Marta Y de la mano Todas esas actividades También culturales Y pues bueno Esto era En general Como los aspectos Que teníamos Que les quería Como mostrar Gracias 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 Gracias